Música Lo que vamos a votar el día de hoy se llama moving Es un término norteamericano que se utiliza para englobar todo el tipo de acoso laboral, sexual, que se lleva a cabo en el trabajo, en las escuelas, en todas las relaciones donde existe una relación jerárquica, en la casa por ejemplo, entre la empleada doméstica y el patrón, etc. Y entonces este gran problema de acoso sexual sobre todo, o de acoso laboral, que se llega a dar inclusive entre gente que pide favores sexuales o para contratar, o para ascender, o para no correr a alguien, lo estamos legislando el día de hoy con la intención de incrementar todas las penas a aquellas personas que se atrevan a acosar a las mujeres o cualquier otro tipo de persona en sus ámbitos de trabajo. Es una iniciativa que ingresó el año pasado, que estuvimos empujándola durísimo porque obviamente es una práctica muy común, 7 de cada 10 mujeres han señalado que han sido víctimas de acoso o de moving, ya sea laboral, sexual o de cualquier otro tipo. Entonces hoy estamos aprobando esa reforma aquí en el Senado que va a permitir que en medio del Día Internacional de la Mujer que tengan elementos quienes se han sentido agredidos por esta práctica tan despreciable, que tengan elementos para poder acusar a sus acosadores. Creo que es un paso muy importante que da el Senado y creo que es un paso que va a permitir que haya un mayor respeto en todos los ámbitos de la vida social y en la vida nacional. Entonces ese es el tema que estamos aprobando el día de hoy y bueno, esperemos que la Cámara de Diputados lo saque lo más pronto posible para poder defender sobre todo a las mujeres de este país. ¿Cuáles serán los posibles castigos para este delito? Porque es muy común, muy pocas mujeres se atreven a denunciarlo precisamente por temor a perder su empleo. Pues de entrada que no pierdan su empleo, para protegerlas para que no pierdan su empleo, protegerlas para que en algunos casos son en las escuelas, universidades, preparatorias, inclusive secundarias donde se da este fenómeno. Nosotros sí hicimos una modificación para que el acoso fuera de, no quiero decir, utilizar un término jurídico, pero de supraordinación. Es decir, que quien lo hace tenga una relación jerárquica por arriba de quien se lo está haciendo. La propuesta inicial es que también fuera entre pares, pero entre pares es muy difícil que se dé el moving porque hay una relación de igual a igual y pues bueno, ahí es otro tipo de situación. Pero cuando sea una relación entre el patrón y el empleado, entre el maestro y la alumna, entre el director y el maestro, que la relación sea de un superior a un inferior en términos jerárquicos, entonces se pueda clasificar el moving y entonces que no se le pueda despedir de su escuela a esa persona, que no se le pueda despedir de su trabajo, se inicie un procedimiento penal dependiendo del nivel o el grado de moving que se esté haciendo. Van desde inclusive sanciones en las que la propia empresa pueda ser señalada y calificada como una empresa donde existe el moving y entonces realmente la iniciativa prevé una gran cantidad de sanciones que va a permitir proteger a las mujeres. ¿Pero cómo es el término? Moving, es un término, cuando hablábamos de acoso laboral, acoso sexual, acoso escolar, acoso doméstico, cuando hablábamos de todo eso, el término que se utiliza a nivel internacional para aglutinar todos los tipos de acoso, se le conoce como moving y bueno, no es el término que viene en la ley, pero sí lo englobamos todo. Y también hicimos una modificación porque una cosa es el moving y otra cosa es la amenaza directa, cuando alguien se le amenaza directamente nosotros trasladamos el tema de la amenaza al código penal normal y dejamos todas las demás sanciones para todos los tipos de acoso que se puedan dar en contra de las mujeres. ¿Y qué opina de la investigación de la PGR que exonera a la senadora Iris Vendel? Pues mira, yo soy abogado y lo que siempre he dicho es que se aplique la ley. Si la ley dice que eres responsable, pues lo eres y si la ley dice que no, pues no lo eres. Y si no lo eres, pues tienes todos tus derechos de reincorporarte al trabajo que tenías anteriormente, sobre todo en este trabajo que se requiere tener tus derechos políticos a salvo conforme al artículo 35 constitucional. Entonces, pues si constitucionalmente ella tiene todos sus derechos y la Procuraduría dice que no hay ninguna relación, pues bueno, yo creo que ya está en todos sus derechos de seguir ejerciendo el cargo para el que fue electo. Gracias. ¿La foto no era suficiente, elementos, o sea, incluso como usted, jurídicamente, con su señorita, no sé cómo quería darles su opinión, ¿es elemento suficiente para señalarla de tener débocos con algunas personas que se han realizado? Bueno, eso no es un tema que me toque valorarlo a mí, ¿no? O sea, la verdad, es un tema que lo tiene que valorar, no, es un tema que tiene que valorar la instancia jurisdiccional, la Procuraduría. Yo no podría hacer un juicio a priori y poco objetivo de una fotografía, yo creo que el tema lo tiene el Procurador Murillo Karam y él es el que se pronunció al respecto. ¿En el caso de Michoacán nosotros no vamos a ver todavía un documento de las personas que decidieron participar en el caso de revisar el tema Michoacán? Yo fui a Michoacán y anduve recorriendo algunos municipios y lo que nosotros hemos dicho es que la estrategia que emprendió el gobierno federal es un buen paso, no resuelve el problema social de fondo porque obviamente es un problema de descomposición, composición social complejo que nos va a tomar de 5 a 10 años más o menos poder ir rehaciendo el tejido social. Y bueno, respecto al, creo que la fotografía que aparece no es de la tuta, creo que es de un personaje que daba por muerto, el Chayo creo, y este, y que aparentemente ahora aparece vestido como Che Guevara, parece otro nombre, no, este, bueno si está vivo pues que lo agarre, no, y si murió pues que es lamentable que se haya declarado muerto a un delincuente sin tener ni siquiera el cuerpo o algo así, sin haberlo confirmado, entonces creo que se debe seguir la lucha contra el narcotráfico, no solo en Michoacán, en todo el país, porque ahora tenemos un punto de acuerdo, el senador Cabeza de Baca de Tamaulipas, que al mover los efectivos militares y federales a Michoacán, dejaron descubierto una parte muy importante de Tamaulipas y ahora en Tamaulipas, para que la gente pueda ir de un lugar a otro, solo puedan ir en convoys, porque realmente está, el estado está mucho, muy complicado y bueno, pues eso puede generar también el nacimiento de autodefensas en otro lugar. ¿Y cuál es su postura sobre la iniciativa de la marihuana? ¿La va a apoyar? Mira, yo, mi postura respecto a la marihuana es que se debata el tema, la marihuana no está prohibida, eso también hay que decirlo, bueno, está prohibida, pero no son penalmente responsables quienes la consuman. En la reforma de 1994, el Código Penal Federal, se siguió un principio general del derecho que dice que no se puede sancionar por lo que se hace a uno a sí mismo, entonces si alguien consume cualquier tipo de enervante, pues se está haciendo daño a sí mismo, por lo tanto no es penalmente responsable. Lo que sucede y lo que sí se sanciona es que a quien la trafique, la venda, la produzca, etcétera, la transforme, bla, 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 eso sí puede ser responsable por hacer eso, o que induzca a otro, pero por lo que se hace a sí mismo no, por tal motivo las personas que traen ciertos gramos no pueden ser sancionadas. Lo que están planteando ahora es subir el número de gramos para darle un poquito más ahí el jalón, pero la verdad, déjenme decirles que tenemos problemas en el país de seguridad, de economía, de desarrollo social, y no creo y no es para el PAN la prioridad, la agenda de la marihuana. Si para algún otro diputado o senador su prioridad es que va a fumar la gente el día de mañana, pues es bronca de ellos, nuestra prioridad está en cómo vamos a resolver la seguridad de este país y cómo vamos a resolver el problema económico. Me disculpe el morbo, pero usted lo ha aprobado, senador. No, ya ha dicho qué nombre, ya no me han invitado. Pues lo que yo estoy proponiendo es que, mira, hemos generado comisiones para entrar para arriba aquí en el Senado, y lo que estamos proponiendo nosotros es que ya no podemos generar más comisiones, lo que tenemos que hacer es que cuando entre un tema, pues se vaya a la comisión que corresponda, ¿no? En este caso, pues tenemos una comisión de energía, tenemos una, como que es por el tema que se está tratando, tenemos una comisión de justicia, porque hay litigios, tenemos una comisión de Hacienda, tenemos una comisión de puntos legislativos, pues que sean las comisiones del Senado que atiendan el problema y que se reúnan y vean qué fue lo que sucedió con esa empresa, si realmente existieron todo este tipo de fraudes, quiénes desde el gobierno los facilitaron, estuvieron detrás de ellos y que procedan a las recomendaciones correspondientes. Aunque es un tema judicial que le corresponde al Ministerio Público, pues ayudaría a que las comisiones del Senado, pues deslinden cierta responsabilidad, puedan citar a los probables agentes involucradas, pero sobre todo nuestra prioridad es que se aclare el caso y que se deslinde la responsabilidad a quien la deba, y más yo como panista, porque si esto sucedió en dos sexenios donde el PAN gobernó, pues puede ser que ahí haya un montón de malandrines que se nos infiltraron y que si hicieron algo indebido, pues también tengan que pagar hasta con cárcel, si es necesario. Gracias. Gracias a ustedes.